Música Música Miércoles de la veinteava semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Mateo capítulo 20 del 1 al 16 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña Después de quedar con ellos en pagarle un denario por día los mandó a su viña Salió otra vez a media mañana había unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo Salió de nuevo a mediodía y a media tarde hizo lo mismo Por último salió también a caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo ¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron porque nadie nos ha contratado Él les dijo vayan también ustedes a mi viña Al atardecer el dueño de la viña le dijo a su administrador Llama a los trabajadores y págale su jornal Comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno Cuando les llegó su turno a los primeros creyendo que recibirían más Pero también ellos recibieron un denario cada uno Al recibirlo comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole Esos que llegaron al último solo trabajaron una hora Y sin embargo le pagas lo mismo que nosotros que soportamos el peso del día y del calor Pero él respondió a uno de ellos Amigo yo no tengo ninguna injusticia ¿Acaso no quedamos de que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti Que no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera los últimos serán los primeros y los primeros los últimos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy escuchamos la desconcertante parábola de los trabajadores de la viña Que trabajan un número desigual de horas Y sin embargo reciben el mismo jornal La idea central no es la falta de trabajo Dios quiere que todos trabajen en su viña Sea cual sea la hora a todos les pagan lo justo La parábola no se fija en los trabajadores Sino en la actuación de Dios Él da a todos según lo justo Pero también es generoso con los últimos Aunque hayan trabajado menos Cuando Mateo escribió su evangelio Muchos paganos se iban incorporando a la iglesia de Cristo Y podían suscitar entre los provenientes del pueblo judío El interrogante de cómo los últimos llegados reciben la misma herencia y paga Es la sorpresa que Jesús describe en quienes se habían trabajado desde primera hora de la mañana La respuesta es el amor gratuito de Dios Que sobrepasa las medidas de la justicia Y actúa libremente también con los de la hora undécima El tema no es si a los primeros les paga lo justo Sino que Dios quiere pagar a los últimos también lo mismo Aunque parezca que no se le haya merecido tanto Los caminos de Dios son sorprendentes No sigue nuestra lógica Él sigue llamando a su viña a jóvenes y mayores A fuertes y a débiles A hombres y a mujeres A religiosos y laicos Tendremos envidia de que Dios llame a otros distintos Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de accesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Jack Maicor Campuzano O que premie de la misma manera A quienes no tienen tanto mérito Como creamos tener nosotros Nos duele que en la vida de la comunidad eclesial Los laicos tengan ahora más protagonismo que antes O que hayan más igualdad entre hombres y mujeres O que las generaciones jóvenes vengan con ideas nuevas Y con su estilo particular de actuación Abraham fue llamado a los 75 años Samuel cuando era un jovencito Mateo desde su mesa de recaudador Pedro tuvo que abandonar su barca Algunos de nosotros hemos sido llamados desde muy niños Porque las condiciones de una familia cristiana lo hicieron posible Otros han escuchado la voz de Dios más tarde El ladrón bueno ha sido considerado Como el prototipo de quienes han recibido el premio del cielo Habiendo sido llamados a la hora undécima Si nos sentimos demasiado de primera hora Mirando por encima del hombre A quienes se han incorporado al trabajo A horas más tardías Estamos adoptando la actitud de los fariseos Que se creían superiores a los demás Esto no es naturalmente una invitación a llegar tarde Y a trabajar lo menos posible Sin un aviso de que el premio que esperamos de Dios No es cuestión de derechos y méritos Sino de gratuidad, libre y amorosa por su parte La parábola parece una respuesta A la pregunta de Pedro Uno de la primera hora Que todavía no estaba purificado En sus intenciones al seguir al Mesías A nosotros, preguntaba Pedro ¿Qué nos va a tocar? Hoy es un buen día para cantar el himno de vísperas Titulado Hora de la tarde, fin de las labores Que nos hace alabar a Dios por su insondable generosidad A la hora de darnos el jornal por nuestro trabajo Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones